Vamos a mostrar algo muy novedoso que quizás sea la primera vez que lo ve en el departamento. Y en Bolivia además, o sea, porque hay una empresa, unos cochabambinos, que están construyendo drones de ala fija, así se llaman. ¿Cómo son estos? Son aviones, básicamente, no tripulados. Uno está acostumbrado a los drones, ¿verdad? Los que los vemos volar, que están máximo 20 minutos en el aire y captan imágenes, se los utiliza para diversión, para cine u otro tipo de actividades. Bueno, estos drones son aviones que no son tripulados, que pueden estar incluso hasta tres horas volando. Uno lo puede estar piloteando de aquí, desde este estudio, y lo tiene a 40 o 50 kilómetros de distancia, volando, y los estamos haciendo aquí en Cochabamba. No me diga, yo los quiero conocer. Vamos a conocerlos y verlos volar. Emprendedores Hecho en Bolivia también descubre nuevo talento boliviano, por cierto, drones de ala fija, que se construyen aquí en Cochabamba. En un modesto taller en Cochabamba se hace la magia. Se utiliza tecnología de punta para colocar a Bolivia a la vanguarda de los últimos avances. Hemos empezado a desarrollar como F-Models hace unos siete años, más o menos, el primer prototipo de drones de ala fija. Nosotros contamos con aeronaves que tienen capacidad de vuelo autónomo, capacidades de rangos grandes, tiempos grandes de vuelo, y no es nada que envidiar al exterior. Son aviones no tripulados que pueden tener una autonomía de vuelo, escúchelo bien, entre cinco a seis horas. Además, manejado desde distancias remotas de hasta 50 kilómetros, modelos desarrollados aquí en Bolivia. El Sucha 01 que le hemos puesto el nombre a nosotros acá es de diseño y construcción propia, todo hecho en Cochabamba. Bueno, él tiene una autonomía de unas tres horas y media de vuelo. Estamos hablando de 50 kilómetros de distancia. Este de acá es una variante completamente eléctrica. Entonces, lo que les decíamos es que también tenemos que tener una gama amplia en lo que vaya a requerir nuestro cliente. En cada detalle se coloca mucha pasión. Desde los planos hemos dibujado el lápiz y papel, lo hemos metido a la computadora para hacer los diseños en 3D y todo eso. La inspiración llega en el momento, ¿sabes? Obviamente tenemos requerimientos de que tiene que volar tanto tiempo, tiene que cargar tanto peso. Y aunque no lo crea, estos drones que se ven en otros países también se fabrican en Bolivia. Y ahora es momento de ponerlos a volar, allí en Cochabamba. Efe Moe, a la vanguardia, donde el límite es más allá del cielo. La aeronave ahorita está con una misión que tenemos designado. Y como pueden ver, no estoy manejando nada el control. Él está haciendo la misión completamente sola. Para las actividades de vigilancia, control de fronteras, control del narcotráfico y también la deforestación. Estamos nosotros teniendo un poco de expansión en esto de preforestar el Tunari. ¿Distancia cuánto puede llegar el rango? Por el momento estamos a 50 kilómetros, pero dependiendo de los equipos de más largo alcance que lo podamos implementar, puede llegar hasta 150, 200 kilómetros de distancia. ¿Autonomía de vuelo en cuántas horas estamos hablando? Cuatro horas a cinco horas de autonomía. Aviones no tripulados que pueden estar por horas en el aire, recorrer largas distancias cumpliendo distintas misiones, tomando imágenes en tiempo real desde el aire. Esto con alta precisión. No se hacía con aeronaves propiamente fabricadas en Bolivia y tampoco se hacía con aeronaves de gran alcance como las que ahora estamos acá. Desde acá yo tengo todo para decirle al piloto cuándo tomar control, cómo tomar control y cómo va todo. Drones utilitarios que pueden surcar los cielos bolivianos. Aquí en FMODE en Cochabamba se sueñen grandes. Nos llena mucho de felicidad, orgullo. Manos cochabambinas bolivianas han logrado desarrollar este vehículo aéreo no tripulado. Ahora recién estamos empezando a abrir nuevos horizontes para todo lo que es tecnología de vehículos aéreos no tripulados. Emprendedores hecho en Bolivia está demostrando que en Bolivia se puede, en Bolivia se sueña, se crea, se investiga y sobre todo se concretan los sueños. AEROMODELISMO Impresente, y verlos aterrizar, verlos partir. Ahora, voy a estar a verlos también en vivo y en directo del aire. Ahora, mucha gente se está confundiendo con aeromodelismo. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque el aeromodelismo sí, son réplicas de aviones o helicópteros que uno los vuela ahí viendo a la vista. Ahora, estos son drones de ala fija que, lo decíamos en la nota, pueden surcar el cielo hasta 5 horas continuas. Pero, estar siendo monitoreados desde un centro de comando que puede estar ubicado en pleno centro de la ciudad y a 50 kilómetros llega. Es decir... Para que la gente tenga una idea, por ejemplo, de dónde a dónde calcula. Por ejemplo, estamos aquí en la avenida Uyuni y tenemos el centro de monitoreo en esta computadora y el mando. Y puedo estar volando el avión allá por Quillacoyo, que es 12 kilómetros. Puedo llegar hasta Vinto, que son 15 kilómetros. Puedo llegar hasta Cipecipe, que son casi 20 kilómetros. Y lo estoy viendo, ¿no? Y puedo estar teniéndolo ahí volando en círculos. Es decir, puedo mandar este dron a una frontera y hacer control del contrabando, del narcotráfico. O puedo sobrevolar el Parque Tunari, si hay algún incendio, algún foco de calor que se esté iniciando. Lo mando, lo despego y después enviaré los equipos para pagar y demás. Lo hacemos aquí en Cochabamba, ¿no? Algo que uno lo tendría que traer desde afuera. Pero se lo hacen aquí, tres emprendedores. Para destacar, definitivamente, ese es el objetivo de Emprendedores Hecho en Bolivia. Destacar el trabajo de gente boliviana. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!